Las personas de la tercera edad se convierten en artistas callejeros en Tijuana para poder comer, debido a que no encuentran trabajo para solventar su situación y cantar en las calles le da la oportunidad de sobrevivir. Con instrumentos como la armónica, guitarra, flauta, la pandereta, un pequeño piano y una bocina, Meury Rodríguez Mora, de aproximadamente 100 años de edad, acompañada de su hijo Manuel Rodríguez, quien ronda los 50 años, alegran el paso a las personas que caminan por la avenida Constitución. Meury Rodríguez manifestó que desde hace cinco años inician todos los días a las 9 y media de la mañana y terminan a las 12 del día, y que a pesar del frío y la lluvia, tienen que cantar para alimentarse. La misma avenida Constitución, ubicada entre las calles segunda y tercera del centro de Tijuana, muestra el talento de otras personas de la tercera edad, que en silla de ruedas, con guitarras, saxofones, instrumentos básicos y atuendos de plumas y danzas, expresan el arte en las calles, con el propósito de recibir el apoyo para solventar a sus familias. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.